Buenas tardes jóvenes, la clase pasada habíamos nosotros ya comenzado con la derivada de una función compleja habíamos hecho la definición de derivada, habíamos hecho su interpretación geométrica está bien, habíamos visto las propiedades de las derivadas y lo habíamos aplicado a algunas funciones que nosotros conocemos para eso habíamos aplicado la, como se llama esto la serie Taylor, habíamos aplicado la serie Taylor y habíamos hecho algunos cálculos básicos está bien, y habíamos quedado en esto, hemos determinado las componentes de una de las funciones que hemos hallado en eso es lo que habíamos nosotros quedado la clase pasada entonces vamos a ver lo siguiente hemos asumido simplemente que podemos derivar pero vamos a ver si es que toda función de variable compleja es derivable entonces para eso nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es la condición de D'Alembert, Euler, Cochier, Riemann habitualmente se le denomina solo con estos dos que es como ustedes lo van a encontrar en la mayoría de textos entonces vamos a ver esa condición veamos la variable compleja o la función la función de variable compleja B doble que es igual a una función de la variable Z la cual va a ser un U de X,Y más el Y V de X,Y aquí nosotros vamos a decir que este Z pertenece hacia esta región si estos dominos de definición vamos a comenzar de nuevo la anotación no vamos a continuar la anterior entonces vamos a asumir que esta función tiene derivada está bien tiene derivada en el punto Z está bien en un punto Z que pertenece al dominio de definición eso que significa que existe un F' de Z que es igual al límite cuando delta de Z tiende a cero de delta de B doble sobre delta de Z jóvenes ahí no hay nada especial esta es la definición ahora para que esto se dé para que decir que exista esto se debe cumplir sin importar como yo me acerque a este punto Z ¿qué significa eso? que si tenemos nuestro plano complejo tenemos nuestro plano complejo es decir aquí tenemos las X aquí tenemos la Y este es el plano complejo Z y tenemos nuestro punto Z este punto es el punto Z X más Y nos podemos acercar a este punto de diferentes formas podemos acercarnos por acá está bien podemos acercarnos por acá podemos acercarnos por acá podemos acercarnos de cualquiera de estas formas jóvenes que nos podamos acercar es válido está bien se tiene que cumplir es decir esto se tiene que cumplir no importa como me acerque a este punto ¿está claro? como me acerque a este punto ¿eso qué significa? que este delta de Z que es igual a delta de X más Y delta de Z debe garantizar de que el límite siempre exista ¿está claro? y el acercarme al punto Z es decir va a poder realizarse por cualquier camino debe realizarse por cualquier camino jóvenes ¿eso está claro? escriban ahí un sí o un no si está claro lo que les acabo de mencionar ya muy bien entonces dado que se puede acercar vamos a decir debemos ah profesor hay variación de ¿dónde? bueno variación de Z es igual a variación de X más Y o variación de ah ya ya gracias gracias está bien muchas gracias entonces tenemos nosotros que acercarnos un momentito ¿qué pasó? tenemos nosotros que acercarnos a este valor por cualquier camino por cualquier camino en particular vamos a elegir dos que podemos elegir cualesquiera otros ¿está claro? pero en particular vamos a elegir dos vamos a elegir uno que va a ser lo siguiente que este delta de Z es igual a delta de X más Y por cero es decir estamos nosotros acercándonos por acá estamos acercándonos por ahí es decir aquí nosotros vamos a tener el Z prima por decirlo y tenemos que el delta de Y es cero pero el delta de X es lo que vamos a hacer que tienda a cero entonces nosotros tenemos de que esto es igual a delta de X y lo que vamos a hacer es que delta de X tiende a cero el delta de Z va a tender a cero cuando el delta de X tiende a cero ese es un primer caso y un segundo caso que nosotros podemos elegir es que este delta de Z sea igual a cero más Y delta de Y y simplemente es igual a Y delta de Y entonces va a tender a cero cuando el delta de Y tienda a cero estos son los dos caminos que en este momento vamos a elegir pueden ser otros pero vamos a elegir estos dos entonces en primer lugar nosotros vamos a tener o sea en el primer caso mejor en en el primer caso voy a escribir entonces nosotros tenemos que en el primer caso se va a dar lo siguiente F' de Z es igual a límite cuando delta de Z tiende a cero de delta de B doble sobre delta de Z y esto va a ser igual al límite cuando delta de Z tiende a cero de aquí vamos a tener U de X más delta de X coma Y menos U de X más delta de X coma Y todo eso dividido entre delta de X más Y que multiplica a B X más delta de X aquí y aquí me equivocaron ahorita los corrijo lo que me equivocaron coma Y aquí me equivocaron en que aquí ya no hay el delta de X jóvenes está bien ahí ya no hay el delta de X simplemente es el X entonces menos B X coma Y y todo esto dividido sobre delta de X esto jóvenes creo que queda evidente de que voy a separar y aquí tengo un límite aquí tengo otro límite y vamos a tener nosotros en consecuencia el límite cuando delta es Z y ya no va a ser delta de Z va a ser cuando delta de X tiende a cero y vamos a tener U X más delta de X menos me olvidé coma Y menos U X coma Y y esto y esto dividido entre delta de X y esto vamos a tener más el límite cuando delta de X tiende a cero aquí tenemos el Y y vamos a tener el B X más delta de X coma Y menos B de X coma Y y todo esto dividido sobre delta de X jóvenes esto que está aquí no es otra cosa que la derivada de U con respecto a X y aquí tenemos la derivada de B con respecto a X en consecuencia nosotros vamos a tener que esto es igual a la derivada de U con respecto a X más Y por la derivada de B con respecto a X jóvenes esto ha quedado claro he tomado la derivada haciendo que el delta de Z tiende a cero por este camino ¿está entendido jóvenes? muy bien entonces ya que eso está entendido vamos a ver qué es lo que obtenemos en el segundo caso vamos a hacer el mismo cálculo en el segundo caso en el segundo caso vamos a tener nosotros lo siguiente F' de Z es igual al límite cuando delta de Z tiende a cero de delta de W sobre delta de Z esto va a ser igual a límite en este caso va a ser el delta de Y tiende a cero de y aquí vamos a tener U de X coma Y más delta de Y menos U X coma Y y todo esto dividido disculpen todo esto dividido entre delta de Y más Y B B X coma Y más delta de Y menos B X coma Y dividido entre delta de Y esto procedemos de la misma forma voy a hacer los mismos pasos límite cuando delta de Y tiende a cero de U X coma Y más delta de Y menos U de X coma Y jóvenes ustedes ya se están dando cuenta que es lo que se está obteniendo en este caso y esto más y por el límite cuando delta de Y tiende a cero debe X coma Y más delta de Y menos B de X coma Y y todo esto dividido entre delta de Y de donde nosotros finalmente obtenemos de que esto va a ser igual a lo siguiente me estoy olvidando algo jóvenes fíjense lo siguiente me acabo de acordar algo y es lo siguiente cuando delta de Z sigue pues este camino es el de Y delta de Y está claro el delta de Z se convierte en Y delta de Y significa que me he olvidado de colocar aquí abajo Y tengo que colocar ahí abajo Y aquí abajo coloco Y y acá abajo coloco Y ahora sí ya está claro entonces aquí vamos a tener la derivada de U con respecto a Y sin embargo sin embargo lo que nosotros aquí tenemos que hacer este Y que está aquí abajo tenemos que sumirlo multiplicamos por Y arriba y abajo y nos va a quedar menos Y aquí este Y y este Y este Y y este Y se van y nos va a quedar en todo caso más la derivada de B con respecto a Y entonces nosotros tenemos esta expresión este resultado y anteriormente teníamos este resultado y estos dos resultados tienen que ser iguales entonces para que sean iguales se tiene que cumplir que la parte real sea igual a la parte real y la parte imaginada a la imaginaria por lo tanto se debe cumplir la siguiente igualdad ¿está bien? ¿qué es? que la derivada de U con respecto a X que no es otra cosa que esto la parte real en este camino tiene que ser igual a la parte real acá entonces tiene que ser igual a la derivada de B con respecto a Y y además la parte imaginaria es decir derivada de B con respecto a X derivada de B con respecto a X debe ser igual a la parte imaginada aquí y es menos derivada de U con respecto a Y esta es nuestra expresión 2 y estos jóvenes es lo que se conoce como la condición de Cochie rima que no entendido jóvenes de dónde viene así profesor una consulta entonces esa condición usted dice que existe la derivada ahora vemos justamente aquí yo no he demostrado que existe he dicho que si existe la derivada o sea lo único que acabo de demostrar es que existe la derivada si voy por este camino obtengo un valor y voy por este camino obtengo otro valor entonces yo puedo decir que si voy por acá o voy por acá si tienen que ser iguales digamos he venido en uno por acá y el otro venido por acá pero también tendría que probar que tengo que unir por acá por acá por acá o sea por cualquier lado que vaya también tiene que salirme lo mismo eso no lo he demostrado está entendido es decir todavía no puedo afirmar que existe la derivada todavía no puedo afirmar solo sé que si vengo por acá y vengo por acá y se cumple esta condición esas dos esos dos caminos me llevan al mismo valor los demás caminos no sé si me van a llevar al mismo valor puede ser que me lleven a otro y en ese caso no podría afirmar que existe la derivada ¿está entendido eso jóvenes? en consecuencia vamos a hacer un teorema bueno realmente vamos a hacer dos teoremas teorema uno si la función si la función fz que es igual a u x y menos o más disculpen más y b de x y tiene derivada tiene derivada en el punto y aquí vamos a decir z igual a x y x más y entonces sus componentes entonces sus componentes reales y aquí por componentes reales nos referimos a u y a b ¿está bien? sus componentes reales tienen en el punto x coma y tenga en cuenta que u y b son funciones reales definidas en un plano entonces en ese plano si yo cojo un punto estas funciones tienen derivadas ¿está bien? derivadas parciales que satisfacen la condición de Cochierriman ¿está bien? es decir si esto tiene derivada entonces las derivadas parciales de estas funciones reales van a tener en este punto o van a satisfacer en este punto estas condiciones este es un teorema vamos a ver el teorema 2 el teorema 2 nos dice lo siguiente si las funciones y aquí que funciones tenemos u x coma y y b x coma y si estas funciones tienen en el punto x coma y en el punto x coma y derivadas parciales continuas derivadas parciales continuas que satisfacen las condiciones de cocherriman entonces la función de variable compleja la función de variable compleja f de z igual a u x coma y más y b de x coma y tiene derivada en el punto z en el punto z es decir jóvenes aquí teníamos si la función tiene derivada entonces u y b satisfacen esta condiciones ahora si tenemos estas dos funciones que satisfacen esas condiciones nosotros vamos a decir que la función construir en base estas dos funciones también tiene derivada en el punto z esos son los dos teoremas que pasamos a continuación a demostrarlos ten tenga en cuenta que ambos son parte de podríamos decir un solo problema que sería un sí solo sí Bueno, entonces vamos a decir que tenemos las funciones u de x,y y b de x,y ¿Está bien? ¿Está bien? Con derivadas parciales continuas en el punto x,y. Eso es lo primero que nos interesa. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Delta de u es igual a u,x más delta de x,y más delta de y, menos u,x,y. Esto se puede escribir de la siguiente forma. La derivada parcial de u con respecto a x, delta de x, más la derivada parcial de u con respecto a y, delta de y. Y más algo, más algo. Y aquí vamos a ponerle un o uno de phi. ¿Dónde este phi tiende a ser? Bueno, jóvenes, estas funciones que con frecuencia voy a utilizar, se les llaman las o simbólicas. Y me está representando de que cuando este phi tiende a cero, esta función va a tender a cero. ¿Está claro? Es decir, esta función tiende a cero. A ver, en vez de phi, para no confundirlo con el argumento que en algunas ocasiones utilizamos, vamos a poner de rho, está bien, y vamos a hablar de un radio de convergencia, una tendencia a qué tan cerca está el u del delta de u. De la misma forma vamos a tener para el b. Vamos a tener que es b, x más delta de x, y más delta de y, menos b de x, y. Y aquí vamos a tener derivada de b con respecto a x, delta de x, más derivada parcial de b con respecto a y, delta de y. Y de nuevo más una función muy pequeña de este rho. ¿Está bien? Aquí de nuevo rho también tiende a cero. Pero, ¿qué cosa es ese rho? Ese rho va a ser igual al valor absoluto del delta de z. ¿Está bien? Es decir, al módulo del delta de z, al módulo de esa diferencia entre los puntos en el plano complejo. Y esto significa que va a ser igual a delta de x al cuadrado, más delta de y al cuadrado, todo esto por la raíz cuadrada. Y además, nosotros vamos a tener que se cumple que el límite, cuando rho tiende a cero, es decir, cuando delta de z tiende a cero, va a ser de cero y de rho sobre rho, esto va a ser igual a cero. Jóvenes, cero y el y puede ser uno o dos, ¿está claro? Este y puede ser, a ver, voy a cambiarle, voy a poner no y voy a poner j, porque el y es nuestra unidad imaginaria, j, puede ser uno o puede ser dos. Eso, jóvenes, es lo que nosotros tenemos ahorita. Ahora vamos a ver. Teniendo en cuenta de que esto y esto tienden a cero, cuando el rho tiende a cero, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir ahora esta variación, delta de w sobre delta de z. Jóvenes, ¿por qué necesitamos escribir eso? Porque eso es lo que nos va a llevar a la derivada, ¿está claro? Eso es lo que nos va a llevar a la derivada. Esto, a ver, vamos a ver, esto va a ser igual a delta de u más y delta de b dividido sobre delta de x más y delta de y. Esto va a ser igual a lo siguiente, vamos a colocar las expresiones para estos dos y vamos a tener derivada de u con respecto a x, delta de x, más derivada de u con respecto a y. delta de y, más y, más derivada de b, delta de y, y más un o simbólica, o subnuevo, que nos está agrupando a los otros dos sobre delta de z. Jóvenes, ah, me faltó algo acá, disculpen, me ha faltado algo acá. Todo esto dividido sobre delta de x más y delta de y. Es decir, lo único que he hecho es reemplazar estos valores. Está bien, lo único que he hecho es reemplazar estos valores. Esto va a ser igual a lo siguiente. A ver, vamos a poner derivada de u con respecto a x por delta de x más y delta de y, más derivada de b con respecto a x por menos delta de y, más y delta de x. Dividido todo sobre x más y delta de y. Y todavía aquí vamos a tomar nosotros el, estos valores o simbólicos. O de rho sobre rho. Multiplicado por rho sobre delta de z. Aquí utilizar una especie de regla de la carena. Esto va a ser igual a lo siguiente. A ver, aquí tengo delta de x más y delta de y, delta de x más y delta de y. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Derivada de u con respecto a x, esto y esto se va. Y aquí vamos a tener más derivada de b con respecto a x. Más un 0, 1 sobre rho. Ah no, 0, 1 nada más. Porque ya estamos en este expresión. Sobre el tz. ¿Está bien? Entonces tenemos el 0, 1. A ver, sí. Ahora, jóvenes, nosotros aquí hacemos que el rho tiende a 0. Y haciendo el rho que tiende a 0, es lo que nosotros vamos a ver. Jóvenes, este 0, 1, aquí les voy a hacer un paréntesis, creo. Para que quede más claro. Esto es para ese 0, 1. Nosotros tenemos lo siguiente. Rho sobre delta de z. Si tomo el módulo, esto es igual a rho sobre el módulo de delta de z. O sobre el módulo de delta de rho. Y esto nos va a dar 1. ¿Está bien? Eso nos va a dar 1. Entonces, ya teniendo nosotros estas expresiones, podemos tomar el límite. Entonces, tomando el límite, nosotros vamos a obtener de que el límite de delta de z cuando tiende a 0, de delta de b doble sobre delta de z. Esto va a ser igual a la derivada de u con respecto a x, más y derivada de b con respecto a x. Es decir, eso significa que la función, la función, tiene en el punto z derivada. Está bien, tiene en el punto z derivada. Y esa derivada va a ser igual a f' de z derivada de u sobre derivada de x más y derivada de b sobre derivada de x. Acabamos de demostrar de que la derivada tiene esta forma. ¿Está bien? Si no me equivoco, esta es la fórmula número 13. 2, 13. ¿Bien? Sí. Entonces, utilizando la expresión 2 anterior, esta expresión, podemos utilizar otras formas de expresar este mismo resultado. ¿Está bien? Este mismo resultado. Entonces, esto ya nos demostró de que la derivada debe tener esta forma, para un valor arbitrario. Entonces, con eso, jóvenes, el teorema ya queda demostrado, porque los cálculos o los desarrollos que hemos hecho anteriormente, ya nos lo permiten. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, en la diapositiva anterior, pueden poner... Ahí, en la diapositiva anterior, ¿Dónde? Ahí es menos, menos la variación de ahí. ¿Dónde? Acá. ¿Cómo se dice? No... Ya. Vamos a ver aquí, ya. Lo que nosotros tenemos acá, es menos delta de y, más y delta de x. Esto va a ser igual a menos y delta de x. Un momentito, no, va a ser y, delta de x, más y delta de y. ¿Está claro? Estoy factorizando el y. Y delta de x, y por y es menos uno, menos y delta de y. Y obtengo esto mismo. Y esto se divide con esto que está acá. ¿Está claro? Entonces nos queda y por esto. Ajá. Sí, aquí me faltó el y, en todo caso, jóvenes. Aquí me faltó un y. Ahí nos faltó el y. Eso me estaba faltando ahí, jóvenes. Ahora sí, quiero claro. Sí, profesor, disculpe. Ahí ha hecho el cambio, ¿no? Por la condición de cauchis, ¿no? Acá no. No, arriba, digo, para que llegue del anterior ahí. De aquí a acá, no. Es factorizado, aquí tengo. No, para que lo. Ese es u, u y v y v. Ah, no, sí, sí, sí. Claro, he utilizado la condición. He utilizado la condición de cochis. Para poder simplificarlo y llevarlo a esa expresión. Gracias, Lucas. De nada. Bien, entonces. Vamos a ver un teorema más. Teorema 3. ¿Qué nos dice este teorema 3? ¿Para qué? La función. ¿Qué función? La misma que estamos trabajando. F de Zeta. F de Zeta. Que es igual a u, x, y, más y, b, x, y. Sea analítica. Sea analítica. En nuestra región de definición de. A ver, vamos a ponerlo mejor así. En la región. De. Del plano Zeta. Es decir, el plano complejo. El plano Zeta. El plano complejo. Es. Suficiente. Y necesario. Es suficiente. Y necesario. Que sus derivadas parciales. Que sus derivadas parciales. De primer orden. De las funciones. De las funciones. U y B. De las funciones. U y B. Sean continuas. Sean continuas. En nuestra región de definición. Y cumplan. Con la condición. De. Cochirriman. Con la condición de Cochirriman. No voy a escribir de nuevo la condición. Ni lo voy a demostrar, jóvenes. Significa que si cumplen las condiciones. Y tienen derivadas esas funciones. Entonces la función es derivable. Una función que es derivable. En toda una región. Se denomina función continua. Bien. Las funciones. U y B. U y B. Se denominan. Conjugadas. En algunos textos. Lo encuentro con. Nos cuentan como adjuntas. Está bien. Deriva. Conjugadas. O adjuntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Veamos un ejemplo. Comprobar. La condición. De Cochirriman. Para las partes. Real. E imaginaria. De la función. Y aquí vamos a tener. P doble. Igual al coseno. De Z. Entonces. Aquí lo que nosotros tenemos. Es lo siguiente. Si vemos la clase anterior. Tenemos. De que. La parte. U. Y la parte. B. Son estas que están acá. Lo voy a copiar. Nada más. Para poder llevarlo. Al otro lado. Entonces. Nosotros. Tenemos que esto. Esos son. U. Y B. Esos son los valores. Que tenemos. Que comprobar. Está bien. Con respecto a esos valores. Tenemos que comprobar. Por lo tanto. Vamos a tener. Nosotros. Lo siguiente. Derivada de. U. Con respecto a. X. Es igual. Solamente esto. Puedo derivarlo. Con respecto a. X. Deriva del coseno. Es menos. Seno de X. Coseno hiperbólico de Y. Tenemos. La derivada de. U. Con respecto a. Y. Esto va a ser igual. Al coseno. De X. Seno hiperbólico de Y. Derivada de B. Con respecto a. X. Aquí nosotros vamos a tener. Que es igual a. Menos. Coseno de X. Seno hiperbólico de X. Y. La derivada de B. Con respecto a Y. Es igual a. Menos. Menos. Seno de. X. Coseno hiperbólico de Y. Ya tenemos las derivadas. Y. De aquí. Nosotros vamos a tener. De que la derivada de U. Con respecto a X. Que es igual a esto. Va a ser igual. Un momentito. A ver. Aquí. 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 Va a ser igual a. La derivada de B. Con respecto a Y. Y vamos a tener. Que la derivada de U. Con respecto a Y. Va a ser igual a. Menos. La derivada de B. Con respecto a X. Esto con esto. Entonces tenemos. Las relaciones. Que. Nos pedían. Entonces. Dado que las primeras derivadas. De U. Y B. Con respecto a X. Y de Y. Son continuas. Yo voy a poder. Seguir derivando. 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 Y. En base. Al teorema. Tres. Podemos decir nosotros. Como las derivadas. Son continuas. Vamos a poder afirmar. Que. B doble. Que es igual al coseno. De Z. Es función. Analítica. Es función analítica. Jóvenes. ¿Quiero eso claro? Sí. Entonces vamos a ver una tarea. Jóvenes. Por favor. Resuelven lo siguiente. Escribir. Las funciones. E a la Z. Seno de Z. Seno hiperbólico de Z. Coseno hiperbólico de Z. Y. Z a la N. En la forma. F. De Z. Igual a un. Más. Ib. ¿Está claro? Es decir. Expresarlo de esta forma. Expresarlo de esta forma. Así como hicimos con el coseno. Anteriormente. Y comprobar. Si satisfacen. La condición. De Cochirriman. La condición. De Cochirriman. Estos jóvenes. Queda. De. Ejercicio. O tarea. Para ustedes. Está claro. No es complicado. No es complicado de hacer. Llevarlo de esta forma. Y comprobar las condiciones. Nada más. Y aquí. Antes de acabar esta parte. Una observación. Si nosotros. Expresamos la función. F de Z. De la siguiente forma. Como un R. De X coma Y. Por E. A la I. F de X coma Y. Es decir. Lo expresamos. En su forma. Exponencial. Está bien. En la forma de Euler. Entonces. La condición. De Cochirriman. Toma la siguiente forma. Toma la siguiente forma. Derivada de R. Con respecto a X. Es igual a R. Derivada de Phi. Con respecto a Y. Y la derivada de R. Con respecto a Y. Es igual a menos R. La derivada de Phi. Con respecto a X. Está claro. Jóvenes. Aquí hay que tener en cuenta. Que en todo momento. El Z. Es igual a X. Más Y. Y esto. Es lo que me determina. El por qué. Aquí es el signo negativo. Y no es al otro lado. Está claro. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Está claro. Bien. Entonces continuemos. Funciones. Armónicas. Funciones armónicas. Sea. Que tenemos. Una función. F. De Z. Que es igual a U. De X. Y. Más. B. X. Y. Que es. Analítica. En una región. D. Está bien. Analítica. En una región. D. Que pertenece al plano Z. Está claro. Una función D. Que pertenece al plano Z. Que sea analítica. Ya significa. Que esta función. Tiene derivada continua. De cualquier orden. Por lo tanto. Estas U y B. También tienen derivadas parciales. De cualquier orden. Y sus derivadas. Sus primeras derivadas parciales. Satisfacen la condición. De Cotier Rima. Entonces. Por lo tanto. Se cumple lo siguiente. Que la derivada. Voy a poner. Es lo mismo. Que venimos haciendo. De U. Con respecto a X. Es igual a la derivada de B. Con respecto a Y. Y la derivada de U. Con respecto a Y. Es igual a menos. La derivada de B. Con respecto a X. Tenemos esto. De donde. Nosotros vamos a obtener. La siguiente relación. La segunda derivada de U. Con respecto a X. Es igual. Estoy derivando. Esto con respecto a X. Entonces. Es igual a esta. Con respecto a X. Es igual a la segunda derivada de B. Con respecto a X. Con respecto a Y. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Está bien. Vamos a tener. Que la segunda derivada de U. Con respecto a Y. Esto va a ser igual a menos. La segunda derivada de B. Con respecto a X. Y con respecto a Y. Si nosotros sumamos. Obtenemos. Que la segunda derivada de U. Con respecto a X. Más. La segunda derivada de U. Con respecto a Y. Es igual a 0. Está bien. Es igual a 0. Entonces. Nosotros. Aquí. Vamos a utilizar. El símbolo que hemos visto. Ya anteriormente. NABLA al cuadrado. De U. Vamos a decir. Que es idéntico. A esta segunda derivada de U. Con respecto a X. Más la segunda derivada de U. Con respecto a Y. ¿Está bien? Entonces. Esta es una notación. Esta es una notación. Que tenemos. Y. Finalmente. Nosotros. Entonces. Vamos a tener. De que este. NABLA al cuadrado de U. Es igual a 0. Jóvenes. En algunos textos. Ya les mencioné. Anteriormente. Se dice que. O se menciona. O se escribe. En vez de NABLA al cuadrado. Se escribe un triángulo. No quiero poner un triángulo. Está bien. Que esto es correcto. Pero no lo quiero poner. Para no confundirlo. Con un delta. O una variación. Entonces. Este NABLA al cuadrado. Que es este operador diferencial. Se le conoce como. Operador de la plaza. Está bien. Operador. De la plaza. Y a esta es la ecuación de la plaza. La ecuación de la plaza. Jóvenes. ¿Alguna pregunta? Entonces. Aquí viene la definición. La función U. Que satisface. La ecuación de la plaza. Se le denomina. Función. Armónica. ¿Está bien? Es decir. La solución U. La función U. Que es solución. De función de la plaza. Se le denomina. Función. Armónica. ¿Está bien? Eso significa. Que la parte real. De una función compleja. Es una función armónica. La parte real. De una función compleja. Es una función armónica. Si nosotros. Acá. En vez de. De. Vas con respecto a X. Le llevamos aquí. Con respecto a Y. Y aquí. Con respecto a X. Vamos a encontrar. Esta misma ecuación. Para B. Significa. Que. Entonces. U. Y B. Son. Funciones. Armónicas. O y B. Son funciones. Armónicas. Significa. Que también. Tenemos que. NABRA al cuadrado de B. Es igual a 0. Eso. También será. Veamos un ejemplo. Vamos a tener la función. U igual a X cuadrado menos Y al cuadrado. Jóvenes. Me pueden verificar si es que satisface o no la ecuación de Laplace. A ver. Díganme. ¿Satisface o no la ecuación de Laplace? Profesor, no veo la pantalla. ¿No ves la pantalla? No. Creo que en mi internet voy a salir de nuevo. Disculpe. A ver, Daniel, Tania. ¿Ustedes es armónica o no es armónica? Profesor, cuando derivas U al cuadrado respecto a Y al cuadrado, el signo menos con el otro signo menos, ahí ya se haría positivo o no como el cuenta del signo menos del U. Si es así, en tal caso, ya sumando las dos opciones, sería, no cumpliría con la ecuación. O sea, el signo me confunde un poco desde allá. Desde U, que es X al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces, cuando yo voy a derivar U respecto de Y al cuadrado, me va a salir menos dos. No, me va a salir menos uno, perdón. Y con el otro menos se hace uno. Y cuando lo sumo, pues no me va a salir cero. A ver. Oh, esta es la imagen. Derivada de U con respecto a X es 2X. Entonces, la segunda derivada de U con respecto a X es igual a 2. Derivada de U con respecto a X, a Y, con respecto a Y, es igual a menos 2Y. Entonces, la segunda derivada de U con respecto a Y es igual a menos 2. Si yo sumo estos dos, segunda derivada de U con respecto a X, más segunda derivada de U con respecto a Y, es igual a 2 más menos 2, que es igual a cero. ¿Quedó claro? Sí, profesor, pero en su fórmula que usted puso para la derivada al cuadrado de U con respecto a la derivada de Y al cuadrado, usted ya le asigna un signo. Aquí es más. Ah, claro. Y con ese menos sería... No. El menos está acá, está al otro lado. Ah, sí. Pero el... O sea, de por sí en la propiedad que ya nos da o en esa ecuación ya hay un signo menos. Y con ese signo menos de la función U se haría positivo. Mira, la segunda derivada de U con respecto a X es 2. La segunda derivada de U con respecto a Y es 2. Es menos 2. Ah, no, no. Sí, sí, esta parte lo entiendo. Si no, usted deja ahí que la derivada al cuadrado de U, después a la derivada de Y al cuadrado, es igual a menos la derivada al cuadrado de U, C, entre la derivada de X por la derivada de Y. Ah, yo no sé, pero cuando... ¿Te refieres a esto? Sí, sí, me equivoco, que sí me equivoco. Sí, sí, pensé que era eso, no la idea. No es lo mismo. ¿Está bien? Sí. Ya, entonces. Vamos a ponerle esto así. La función. ¿Qué función? Esta función U. Está bien. Esta función U. Satisface la ecuación de Laplace. Jóvenes, es lo que acabamos de comprobar, ¿está claro? Es decir, un habla al cuadrado de U es igual a cero. Lo que nos piden es lo siguiente. Hallar la función analítica. La función analítica. Y cuando nos referimos a función analítica, nos referimos a un F de Z. Z, para la cual se cumpla que la parte real de la función F de Z es igual al U de X y Y. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, nos están pidiendo, nos piden hallar la función F de Z, que es igual a U de X, Y, más Y B de X, Y. Es decir, lo que en realidad me están pidiendo es que hay este B. ¿Pueden hallarlo, jóvenes? ¿Tienen alguna idea de cómo hallarlo? No, la parte imaginaria no es cero. Ah, la derivada de U con respecto a X es igual a la derivada de U de X. Ya, ok. Está claro que van a tener que utilizar estas relaciones, ¿correcto? Y van a tener que utilizar lo último que vimos en funciones, en el análisis vectorial, donde justamente vimos la función de Laplace. Aparte de eso, sirve para eso. A ver, vamos a ver. Antes de solucionar el problema, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Está bien? Y vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a comprobar, también comprobemos, que si la región D en la cual estamos trabajando es simplemente con X, es simplemente con X, armónica. para toda función U, para toda función U, de X,Y, armónica, en esta región D que estamos trabajando, armónica, en esta región D que estamos trabajando, existe una única función con exactitud hasta la constante. Jóvenes, eso porque nosotros vamos a integrar. entonces vamos a encontrar una función más una constante. Con exactitud hasta la constante, existe una única función conjugada conjugada B. Tal que F de Z igual a U de X,Y más I de B de X,Y. Es decir, de que la solución va a ser única. La solución va a ser única. ¿Está bien? A ver, Daniel, ¿ya está claro tu pregunta? Y decía, aquí está la otra parte, ¿qué es lo que nos piden? Y ahora vamos a verificar, Tiffany, si es que la respuesta que das es la correcta. 2, X,Y. Entonces vamos a demostrar. Vamos a comprobar esto. Ya que es armónica, sea U de X,Y armónica. Entonces nosotros vamos, podemos hacer lo siguiente. Vamos a definir de que tenemos un P de X,Y que es igual a menos la derivada de U con respecto a Y y tenemos un Q de X,Y que es igual a la derivada de U con respecto a X. Entonces, dado que U tiene derivadas parciales continuas de segundo orden que satisfacen la ecuación de Laplace, que satisfacen la ecuación de Laplace, nosotros vamos a tener lo siguiente. por lo tanto, vamos aquí a tener de que la derivada de P con respecto a Y es igual a menos la segunda derivada de U con respecto a Y al cuadrado y esto va a ser igual a la segunda derivada de U con respecto a X al cuadrado. Jóvenes, esto sale porque satisfacen la ecuación de Laplace y esto va a ser igual a la derivada de Q con respecto a X. Entonces, nosotros de aquí tenemos que la derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X. Esto en nuestra región D. ¿Está bien? Entonces, de aquí nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a integrar desde un X0, Y0 hasta un punto XY y vamos a integrar P de DX más Q de DY de aquí de aquí jóvenes estamos nosotros integrando como una integral de línea. ¿Está claro? Esto va a ser igual a la integral de X0, Y0 hasta XY y vamos a tener de menos 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 la derivada de U con respecto a Y de DX más la derivada de U con respecto a X de DY y esto debería ser un B de X,Y. estos jóvenes se van a dar a lo largo de cualquier curva suave que tengamos en esta región D. Necesitamos que sea simplemente con XA para que no haya una discontinuidad para que siempre pueda llegar no importa la línea que escojamos. ¿Está bien? Entonces esto va a depender solamente los puntos pero no va a depender de que no va a depender del camino que se siga. ¿Está bien? Es decir esto porque esto estamos expresándolo como una diferencial total esto nos permite expresarlo como una diferencial total. Entonces este B para que esto sea así para que no depende del camino significa que esto tiene que ser una diferencial total y para que sea una diferencial total significa que este B es un potencial del vector PQ esta expresión es decir esto que está acá unido con esto que está acá nos está indicando que esta B esta B de X como Y debe ser un potencial debe ser un potencial del vector que tiene componentes P coma Q ¿Está bien? eso significa de que la derivada de P con respecto a X debe ser o disculpen la derivada de B con respecto a X debe ser P y la derivada de B con respecto a Y debe ser Q pero nosotros tenemos lo siguiente de que P ¿Dónde está? P es esto P es menos la derivada de U con respecto a Y y tenemos que Q es esto que es la derivada de U con respecto a X entonces esto significa que B tiene derivadas parciales y continuas y satisface la condición de Cochier-Riemann entonces por lo tanto U y B son conjugadas ¿Está bien? U y B son conjugadas lo que acabamos de mostrar es de que para que esto no dependa del camino y solamente los puntos inicial y final debe de existir esta función B que es potencial de este vector PQ ¿Está bien? Entonces acabamos de mostrar que existe existe ahora tenemos que demostrar que es única ¿Está bien? tenemos que demostrar que es única si B1 es otra función conjugada a la función inicial U la que nos están dando ¿Está claro? Esto en la región D entonces vamos a tener nosotros lo siguiente que la derivada de B1 con respecto a X es igual a menos la derivada de U con respecto a Y la derivada de B1 con respecto a Y es igual a la derivada de U con respecto a X entonces si nosotros juntamos si nosotros juntamos esta expresión estas expresiones con estas voy a ponerle mejor entonces aquí una letrita aquí voy a ponerle A y aquí le voy a poner B entonces juntando A y B obtenemos lo siguiente que la derivada de B1 menos B con respecto a X es igual a 0 y la derivada de B1 menos B con respecto a Y también tiene que ser igual a 0 en consecuencia B1 menos B es igual a 0 y eso es lo que estábamos lo que afirmaba el teorema ahora sí ahora sí terminamos este paréntesis y vemos la solución la solución es sencilla vamos a tener que B es igual a la integral desde 0 coma 0 hasta X coma Y de 2 Y de X más 2 X de Y ya estoy derivando este es igual a integral de 0 coma 0 hasta X coma Y de y aquí vamos a tener vamos a hacer lo siguiente hasta X coma 0 y esto le voy a sumar la integral desde X coma 0 hasta X coma Y entonces vamos a tener voy a escribir esto pero en este caso en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente este es 2 y el Y en todo momento es 0 el Y en todo momento es 0 ¿está claro? porque el Y no cambia entonces vamos a tener nosotros 2 por 0 de X más aquí vamos a poner un paréntesis más 2 X por 0 porque el de Y no cambia el Y no cambia entonces el de Y también es 0 entonces tenemos esto más aquí nosotros tenemos de X coma 0 a X coma Y en este caso no cambia el X y vamos a tener 2 Y por 0 porque no cambia el de X más 2 X por D de Y porque el de Y si cambia y aquí nosotros tenemos entonces que solamente es la integral desde 0 hasta Y de 2 X Y y esto es igual a o disculpen 2X D Y 2X D Y y esto es igual a 2 X Y más C más C no se olviden jóvenes porque las condiciones de problema pueden hacer que ese C sea significativo entonces F de Z es igual a X cuadrado menos Y al cuadrado más Y que multiplica a 2XY más C esto podemos decir que es igual a un Z al cuadrado más Y C que es función analítica en toda la región compleja y dependiendo del problema yo puedo esto ponerlo igual a 0 ¿Alguna pregunta jóvenes? Profesor ¿podrían poner en la diapositiva anterior por favor? Un momentito Ahí se ha demostrado la que existe una conjugada Sí ¿Puedo repetir de manera rápida por favor? Me mareo un poco A ver está bien entonces vamos a comprobar que si tengo esta que es armónica en una región Dara entonces existe una función conjugada y esta función conjugada es única existe y es única está claro si existe una función conjugada significa que puedo expresar puedo escribir una función compleja utilizando U y B como parte real y parte compleja está claro entonces asumo que eso es posible o sea esto es lo que quiero demuestrar que puedo escribirlo así ya que es armónica esta significa que tiene derivadas ya que tiene derivadas yo puedo escribir le puedo poner nombre a sus derivadas a esta menos derivada de U con respecto a Y le coloco P a esta derivada de U con respecto a X le coloco Q como esto tiene segundas derivadas hallo la segunda derivada de esto hallo la segunda derivada de esto tengo segunda derivada de U con respecto a Y es la derivada de P con respecto a Y la segunda derivada de Q con respecto de U con respecto a X es la derivada de Q con respecto a X tenemos estas dos ahora esto es igual a esto esto es igual a esto esta parte de acá esta parte de acá por si acaso viene de lo siguiente viene de lo siguiente que tenemos que la segunda derivada de U con respecto a X más la segunda derivada de U con respecto a Y esto es igual a 0 por lo tanto vamos a tener que la segunda derivada de U con respecto a X es igual a menos la segunda derivada de U con respecto a Y entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos esto que está acá derivamos esta con respecto a Y P con respecto a Y y lo igualamos a esto pero esto que está acá es igual a esto y esto es igual a la derivada de Q con respecto a X porque es la segunda derivada de U con respecto a X ¿está bien? entonces de aquí eliminando esta parte que está al medio llegamos a esta relación llegamos a esta relación ahí hacemos un paréntesis ahora vamos a calcular esta integral vamos a calcular esta integral simplemente entre dos puntos esta integral reemplazo el P que está acá y el reemplazo del Q que está acá y obtenemos esto que está aquí esto que está aquí no tiene apariencia de ser diferencial total para que eso pueda ser diferencial total nosotros tendríamos que tener algo de esta forma es decir que esto vamos a hacer si fuese un D de B eso sería derivada de B con respecto a X D de X más derivada de B con respecto a Y D de Y pero aquí este es D de X pero estoy derivando con respecto a Y este es D de Y pero estoy derivando con respecto a X ¿está bien? entonces lo que hacemos es lo siguiente a este menos D de U con respecto a Y esto para que sea esto diferencial total esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está acá entonces voy a decir que esto que está aquí que es igual a P voy a decir que es igual a un D de B de X y esto que está aquí que es igual a Q es un D de B de Y ¿por qué lo hago? para poder decir que es un diferencial total porque si digo si puedo demostrar o comprobar que ese es un diferencial total entonces yo voy a poder escribir aquí lo siguiente esta integral va a ser simplemente la integral de D de B y esto va a ser igual a un B más C no importa qué límites de integración le coloque o sea bueno le coloco los límites de integración entonces no aparece C pero a lo que voy es lo siguiente si es integral definida esto ya no aparece simplemente tengo esto ¿está bien? aquí voy a tener para ser correctos B evaluado en B menos B evaluado en A es decir no depende no depende de qué camino recorro desde A hasta B sino lo único que me interesa es que el punto inicial es A y el punto inicial es B entonces para poder liberar liberar de la del camino hago esto lo renombro así es decir esto es U y voy a decir este B debe ser un potencial de este vector de este vector que es lo mismo que he hecho entonces tenemos que el vector como se halla hallando el gradiente de B obtenemos la misma relación entonces ahí es que obtenemos B y bueno ahí hemos demostrado de que este B existe está claro B existir de todas maneras ese B y si existe ese B cumple estas relaciones que son las relaciones o sea para que el B exista tiene que cumplirse que esto es igual a esto y esto es igual a esto por lo tanto cumple las condiciones de Cochirriman y estamos diciendo que B existe pero para que exista tiene que ser conjugada a U tiene que ser una función conjugada a U eso está claro siempre lo otro es demostrar que es única demostrar que es única entonces sumando esto donde estamos más esto sumándolos o restándolos llegamos a estas dos expresiones y al tener estas dos expresiones nos va a quedar las de que la única posibilidad es que se diferencien en un un término constante ¿tienen alguna otra pregunta jóvenes? no hay preguntas bien jóvenes si no hay preguntas ahí estaríamos quedando el día de hoy la próxima clase ya haríamos lo que es la función inversa para poder a partir de esas definiciones pasar a lo que es más importante aquí que es las integrales y el cálculo de integrales con función compleja eso es lo lo importante que tenemos que llegar en este curso ¿está claro? bueno jóvenes si no hay preguntas ahí quedamos y nos vemos la próxima clase hasta luego hasta luego profesor